A ver, ¿quién me lo dice? No se acuerda. ¿Quién es tiempo, confesión, órdenes de sacerdotal y mal ninguno? ¿Sin desangrentes? A veces el error de nosotros está porque no sabemos ni a qué venimos a la iglesia. ¿Ustedes a qué vienen? Porque el Padre nos va a preguntar. Papás y Padres, ¿a qué vienen ustedes al seno de la Santa Madre Iglesia? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Qué piden? ¡El bautismo! Si yo voy a pedir algo, necesito saber qué voy a pedir. Ustedes no van a ir a la tierra y van a llegar a decir, pues, ¿qué voy a pedir? Ya saben a lo que van. Así también aquí, si ustedes vienen al templo, a la casa de Dios, pues deben de saber a qué vienen, ¿verdad? Primero, a pedir el bautismo para estos niños. Papás, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Defino. El sacramento es un signo sensible, instituido por Jesucristo que nos da la gracia. Primeramente es un signo. Sencillo sensible, quiere decir que está al alcance de mis sentidos. A lo mejor no puedo tocar, ver, buscar, sentir. Instituido por Jesucristo. Dado, mandado, insinuado por el mismo Jesucristo. Dar la gracia, la esencia de ese sacramento. Dar la gracia de Dios. Nos da la gracia, nos comunica la gracia. ¿Qué es la gracia? Muy sencillo. La vida de Dios en mí. Vivir como Dios quiere. ¿Qué es la gracia? La presencia de Dios en mi vida. Eso nos da ese sacramento. ¿Qué es bautismo? Bautismo viene de la palabra bautizaire que significa sometir. Antiguamente a los niños los sometían completamente en la pila. Ahora ya no. Ahora es por inmersión. Agarramos una conchita y en la cabecita, en la mitad, ahorita, decimos la fórmula con la que el niño queda bautizado y cumple. ¿Sí se entiende? Entonces el bautismo es el rito de iniciación. Por lo tanto, si el bautismo es el rito de iniciación y milicia en la vida cristiana, sin el bautismo no puedo recibir ninguna otra sacramento. Si yo no estoy bautizado, no me puedo casar. Si no estoy bautizado, no me puedo casar. Si no estoy bautizado, no puedo ser mi primera compañera. Mucho menos no puedo confesar. ¿Por qué? Porque primero necesito confirmar de que soy cristiano, de que profeso la fe en Cristo, de que soy servidor, de que soy testigo de Cristo. Entonces el bautismo nos inicia en la vida cristiana. ¿Sí se entiende? ¿Es la que soy? Por eso nosotros nos bautizamos. No es porque el bautismo sea algún invento, sino el bautismo es precisamente mandado por el mismo Cristo. Santiago, la parte de Santiago de Cristo. Vaya por todo el mundo, anuncien el Evangelio y a todos los que crean, háganlos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandado. No dijo la edad. ¿Por qué no la dijo? Sí. Porque veis en los protestantes que es a los 33 años, a los 30 años. Eso es lo que menos importa. Porque Cristo se va a hacer a los 30. Pues sí, pero también cuando es un grado adulto, cuando era pequeño, cumplía con las tradiciones de su pueblo. Aquí lo importante no es ir a los 30, a los 20, a los 15, a los 5. La iglesia dice, por mandar a Cristo, y la B dice, y la tradición de la iglesia, dice que a los niños se deben bautizar cuando son pequeños. ¿Por qué? No por superstición, no porque se vayan a enfermar, no porque les vayan a hacer ojo, porque el rito mágico, porque el rito de bautismo no es un rito mágico, sino es un rito de iniciación a la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos bautizamos a los niños pequeñinos? Simplemente porque el bautismo nos da la gracia, es decir, la presencia de Dios en nuestra vida. Después vendrá la confirmación, donde el niño ya, cuando tenga uso de razón a los 7 años, y que se confirme, él podrá conocer lo que va a decidir, será consciente de lo que va a decidir. Por eso la iglesia manda ahora que los niños se confirmen a los 7 años. No es lo que ha dicho de la iglesia, sino porque se ha visto la necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque hay gente que se estudian allá adulta, que cambia la decisión, como sabían de otra, y los separan. Si han sido bautizados, si tus padres te han bautizados, y tú después directamente optas por otra fe, entonces ¿para qué quieres exprimar? Mejor cuando tú seas grande, tú confirma tus dedos. Cuando tengas eso de razón, si yo quiero seguir esta fe que mis padres y mis padres me llegan, o simplemente yo quiero y no me confío. Por eso se ha dejado la confirmación a los 7 años. Para que el niño sea consciente de lo que va a decidir. En este sentido, bueno, vamos encontrando la profundidad de los sacramentos. ¿Sí se entendió? Bien. Entonces el bautismo es un sacramento. Es un signo. ¿Por qué? Porque la gracia no la podemos materializar. La gracia es espiritual. Y la gracia va a... ¿Quién es el que hace posible la gracia? El Espíritu Santo es el creyente. Yo no les voy a decir, miren, preparen la cámara, si te enseñemos que ya va a bajar el Espíritu Santo. Lo que podemos hacer es significado. Por eso es un signo exactamente. Utilizamos signos. Pero no hacemos teatro, ¿eh? No venimos a hacer cositas aquí, qué bonita, qué bonita agua, qué bonitos sacramentos, qué bonita ropita, qué bonita voz. No, venimos a hacer vivencias. Si yo hago un acto aquí, eso tiene un significado trascendente. Se expresa algo más. No es sólo lo que yo hago, sino que significa algo más profundo. ¿Con qué significamos la gracia y el bautismo? Con el agua. ¿Qué propiedades tiene el agua? Limpieza, pureza, vida, destrucción. El agua en exceso destruye. Sin agua no cubrimos. El agua nos da limpieza, nos da vida. La gracia la significamos con el agua. No es que el agua dé la gracia. El agua está significando la gracia. Utilizamos un signo sensible que signifique una realidad, algo que existe. El signo hace referencia a una realidad, no algo que existe. Pero como la gracia no la podemos ver, la significamos. Y sabemos que en el momento en que nosotros estamos bautizando a este niño o a esta niña, la gracia ha llegado a esta persona. Llega al Espíritu. Llega a la persona que se está bautizando en ese momento, a los profetas y a los reyes. A nosotros se nos surge porque por la fe somos sacerdotes, profetas y reyes. El profeta, el que anuncia y denuncia. Anuncia la justicia y denuncia la injusticia. Anuncia su fe, anuncia que es cristiano, anuncia que es seguidor de Cristo. Anuncia la justicia, la maldad y el cristiano debe ser luz para el hombre. Sacerdote, todavía no nos ofrecen la vida. Cristo lo apoye a la luz. Estamos llamados a ofrecer nuestra vida a Dios. Señor, tú me has surgido, soy tuyo, soy enviado, me has llamado. Ahora yo estoy llamado a ofrecer mi vida. A ofrecer raíces en actos, en teatros. Tiene raíces en cosas diferenciadas. La fe se vive. La fe se vive. Por eso, ustedes que vienen a bautizar, no vienen a hacer actos. Vienen a vivir realidad. Ahora tienes que hacer realidad lo que aquí veniste a promover a ti. Y bueno, a Dios le cumplimos en los hermanos. A Dios le cumplimos en los hermanos. ¿Qué dice Cristo? Caes tu ofrenda al altar. Y ahí te acuerdas de que tienes algo en boca de tu hermano. Pero, ofrenda, vete a reconciliar y después regresa. Eso mismo lo que dice Cristo. Si has concaído en un compromiso, me cumples a mí. Y en los hermanos. Todo aquello que hagas, aun con el más insignificante de estos, a mí me arrobas. Si has prometido ser ejemplo, testimonio, vida para este niño, hijo tuyo, para este hermano. Y no lo cumples, no me estás cubriendo a ti. Por eso, queridos hermanos, nuestra fe es vivencial, no es de actos. No es nada más venir, pararnos y estar bien. Es contraer un compromiso ante Dios, sí, pero con los hermanos. Por eso Dios nos va a buscar en cuanto hicimos, en cuanto amamos. Bueno, no es solo venir a comer aquí, participar del pan, la vida a las que hacer allá fue. Bueno, aquí en el altar, tú eres la vida. Tú eres el sacerdote. Allá afuera, tú eres el sacerdote y tú eres la vida. Porque tienes que ofrecer la vida. Tienes que darle continuamente. Mediante la justicia, el amor, las buenas obras. Entregarle al diablo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Ahí es que tenemos que celebrar la fe. Y bueno, los reyes, ¿por qué se nos sufre? Porque estamos llamados a participar de lo que dijo Cristo. Mi reino no es de este mundo. Padre, Cristo es y mi ser. ¿Cuál es eso que se les entrega a un reino? Papás y padrines, a ustedes se les confía el cuidado de esta luz. A fin de que estos niños, cuando lleguen a tener uso de razón, puedan seguir guiando su vida por la luz de Cristo. Es decir, la presencia de Cristo en sus vidas. ¿Pero quién va a hacer realidad eso? Ustedes. Si ustedes han mantenido la luz de Cristo en su vida, podrán ser luz para estos niños. El mismo Cristo lo dijo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se cargan. Si el papá, la mamá, solo es tuidad para los hijos, ¿cómo les van a dar buenos sacados? ¿Cómo van a exigir después, el día de mañana, buenos hábitos, si ellos no los han perdido? ¿Cómo van a poder los padrinos ser luz para las aigradas, si también son piedras de propiedad? ¿De vez les digo, un padrino borracho que cada los ocho días se le haitado de ver ni algo, o cayendo, o se le moró? ¿Podrá ser luz? ¿Un papá de un perro? Pues cuando, a su paciente, al contrario, a su escuridad, la luz va acompañada de la verdad. Todo, dice Cristo, todo, aún lo más oculto, tarde o temprano, sale a la luz. Y la luz, de alguna manera, está representada en Cristo. Cristo debe ser luz para nuestras vidas, y debe iluminarlas. En este sentido, es vivencia. No celebramos nada más antes, sino vivencias de Dios. Si tú eres cristiano, es eterno. No celebramos nada más antes, sino vivencias de Dios. No celebramos nada más antes, sino vivencias de Dios. No celebramos nada más antes, sino vivencias de Dios. El calendario, de criar un vecito de los niños, cocoята, nos desamarrando de los dos papás. Dos papás. Gracias. 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 ¿Y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús. En verdad le digo que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabras de Dios. Y alabamos Señor. Y alabamos el Espíritu. Y en este caso es el autismo. Porque el símbolo más claro que usamos para el autismo ¿Cuál es? El agua. Y a estos niños el día de hoy se les va a dar el Espíritu Santo. Porque ¿quién es? ¿Cómo se come? ¿Qué? ¿Qué es el Espíritu Santo? La gracia de Dios. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo se come el Espíritu Santo? Dicen la gracia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Predicen la gracia de Dios. Señor y dador de vida entonces es Dios mismo ¿A quién van a recibir estos niños el día de hoy? A Dios y por eso van a ser siete hijos de Dios por eso papás vean la responsabilidad que tienen ustedes con estos niños que ustedes les van a enseñar a encontrarse con Dios a conocer a Dios y no a vivirlo como luego lo andamos viviendo a veces viniendo a la misa a veces confesándome a veces convocando a veces acordándome de Dios ustedes tienen la responsabilidad de enseñarles verdadera gente quién es Dios por eso yo les pregunté ¿se dan ustedes cuenta de la obligación que encontraron? y me dijeron que sí entonces ustedes tienen que responder con sus palabras con sus ejemplos para eso se van a auxiliar de los padrinos y no es para cuando falten los papás y padrinos es desde la orilla que la ha aceptado ser padrinos Cristo en favor de sus niños que van a recibir la gracia del bautismo en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados decimos te rogamos que por el bautismo que por el bautismo que de madera nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección des tu mamita estos días y nos incorpores a tu santa iglesia que por el bautismo la confirmación de sanas discípulos fieles y testigos de tu evangelio que después de una vida santa nos lleves a gustar de tu presencia que sus padres y padrinos sean parejos un ejemplo vivo de fe que conserve siempre tu amor a sus familias que renueves en nosotros la clase del bautismo que renueves ahora decimos todos ruega por nosotros santa maria madre de dios santa bautista ruega por nosotros santo se ruega por nosotros san pedro y san pablo ruega por nosotros todos los santos y santas de dios ruega por nosotros ahora voy a hacer un exorcismo sobre estos niños que ustedes hoy presentan a la iglesia y no es porque ya los niños que han poseído este tumor y que han estado y los de abilidad no le ha dado la cabeza porque le va a hacer un exorcismo porque estos niños van a estar libres de pecado y son hijos de dios y por eso el demonio se le va a decir que no se acerque a ellos ellos van a estar libres de pecado a partir de este momento hasta cuando hasta que tengan uso de razón que va a ser cuando ellos decidan por sí mismos o hacer el bien o hacer el mal por eso está la responsabilidad de papás para ellos de que ellos les van a enseñar ustedes a ellos que lo mejor es hacer el bien dios todopoderoso nacente que se les va a poner en el pechito que se llama el santo óleo o también llamado óleo de los catecúminos es decir de los que se están preparando para recibir el mal queridos niños que sea de ustedes la fuerza de Cristo el salvador cuyo signo es el dueño de salvación porque van a ser ungidos en el nombre del mismo Cristo Señor Ernesto que bebe y reina por los siglos de los siglos ahora si les descubren el pechito los niños ahora vamos hacer una bendición de la gloria que vamos a pedir el pechito a los niños recordando que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día nacer por el agua y el Espíritu además de que siempre el agua ha sido dedicado para nosotros la vida así decimos el agua es vida y por eso esta agua va a darnos la vida estos niños la vida de los siglos de Dios te pedimos que por tu y que te sientas sobre esta agua el poder del Espíritu Santo para que todos se juntas con Cristo en su parte por el bautismo resuciten también la vida por Jesucristo Señor Amén queridos papás y padrinos en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida en estos niños que ustedes hoy presentan en la iglesia procuren educarnos de tal modo en la fe que esa vida divina que ustedes hoy les regalan se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día y así pues movidos por la fe si ustedes están dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de su propio bautismo entonces renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados yo les pregunto a ustedes renuncien ustedes a Satanás renuncian a todas sus obras renuncian a todas sus emociones bueno pues yo nada más les digo no sean mentirosos y cumplan todo esto esto que acaban de decir que renuncian al pecado y al Satanás en verdad háganlo así en su vida diaria renuncien al mal por eso yo les pregunto creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra si creen creen en Jesucristo su único hijo ser nuestro que nació de María Virgen padeció fue sepultado resucitó dentro de los muertos y está aceptado a los derechos del Padre si creen creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en la perdón de los pecados en la resolución de los muertos y en la vida eterna si creen hermanos este es nuestro pie esta es la pie de la iglesia en la iglesia que nosotros nos doy a los que salen Jesucristo en el Espíritu Santo Señor y a los que salen amén amén el sacramento de la iglesia va a ir pasando en orden aquí ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir? el mismo que yo utilicé tanto para hacer deslaciar la cruz en la frente a los niños como para poner el aceite en el pechillo ese va a ser el mismo orden que vamos a utilizar mientras no pase la otra persona todos permanecen en su lugar ahora los padrinos que van a venir conmigo ¿qué me van a traer? claro traen la conchita y la toallina nada más me van a traer eso no me vayan a traer que la velita que el paquetito no me traigan nada más yo te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo amén José Eduardo yo te bautizo en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo amén van a ahora han adquirido una dignidad de hijos de Dios no son cualquier hijo de vecino son hijos de Dios y por lo tanto son como Cristo son sacerdotes son profetas son reyes sacerdotes porque le van a dar culto a Dios profetas no porque van a predecir el Espíritu Santo sino porque van a hablar en nombre de Dios y reyes porque lo dijo el Evangelio se aspira por medio del Espíritu a ganar el reino en los cielos por eso por eso yo los voy a batir ahorita los niños así en la cabeza que se ven Santo Cristo entonces vean la dignidad que tienen estos niños que ustedes hoy acaban de traer al bautismo son personas son seres humanos que merecen todo el respeto del mundo porque tienen esa dignidad de ser seres humanos y de ser hijos de Dios queridos niños Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha alegrado del pecado y les ha dado la nueva vida con el agua del Espíritu Santo nos unja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote de Cristo profeta y de Cristo rey decimos todos amén amén queridos niños ustedes han sido transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo que esta ha vestido la planta que traen puesto el día de hoy sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos con la ayuda y el equipo de sus papás y familiares conserven las manchas de la vida eterna decimos todos amén amén sientan sus velas por favor cuando la tengan encendida pueden pasarla a otros para que la puedan encender cuando la tengan encendida tómenla juntos los papás y los papás y los padrinos por favor también reciban la luz de Cristo a ustedes los niños para que la van a dar la presión que ustedes les van a dar el señor jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos queridos niños después de su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la base de Dios padre decimos todos amén 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 hermanos estos niños que ya se llaman y son hijos de Dios y porque han renacido por el bautismo van a recibir la plenitud del Espíritu Santo cuando reciban el sacramento de la confirmación y cuando se acerquen al altar del señor van a participar de la mesa de su sacrificio y van a llamar padre a Dios en medio de la asamblea cristiana ahora nosotros en su nombre con el mismo espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido vamos a orar juntos como el señor nos enseñó diciendo todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hablas en la voluntad de la tierra como en el cielo danos su amor y nuestro carne cada día perdona nuestras ofensas también son los perdonados a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal el señor esté con ustedes el señor Dios todo poderoso que por su hijo nacido de la lucha y maría alegra a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos las bendiga a ustedes mamás de estos niños que se sienten agradecidas por haberlos recibido para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias y que es Cristo nuestro señor el señor todo poderoso que nos ha dado la vida y la vida celestial bendiga a ustedes papás de estos niños para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro señor el señor todo poderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo bendiga constantemente a ustedes madrinos para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les de su paz en Jesucristo nuestro señor y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseen a sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos vayamos en paz la celebración del bautismo ha terminado ahora si pueden decirle a los padrinos que el bólogo que dicen que padrino que no el bólogo vamos a la entrega no se creen van a pasar a recibir las boletas por favor yadira maite ricardo jose eduardo dylan raya luis felipe y humberto iván que todos tengan un momento de domingo que el bólogo que se le déjane que el bólogo se le déjane en el bólogo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé que nos llevamos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, fíjense, no está muy interesante. Sí, porque sí. ¿Escucharon? Ahí, agarra una y nos saca ahí, no. No, 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 no. ¿Qué hay, hostia? Sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice el señor Vicente? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Bien, bien. Por aquí, visitando a las estrellas. ¿Qué estás haciendo, tío? A ver, esos compadres, que digan salud. A ver, choca el vaso. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, las compadres no dicen salud. A ver, las compadres no dicen salud. A ver, las compadres no van a decir salud. A ver, las compadres. Bueno, vamos a ver si el de vivo ahora tiene algo, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues aquí nos encontramos con el padrino, quisiéramos saber si el padrino va a echar bolo o qué, algunas palabras que usted quiere decir respecto al bolo. ¿Podría decir más o menos la cantidad que usted va a aventar como bolo? ¿Qué se dan? ¿Unos mil pesos? De los de antes. A ver, esos niños. Nena, acércate, hija, acércate. A la una, a las dos y a las... ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 A ver, a ver todos los niños, una porra al padrino para que vente la otra bolsita que trae. ¡Una, dos, tres! ¡Chiquiti, una, la bimbomba! ¡Precio! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡El padrino! ¡La bimbomba! ¡Otra! ¡Otra! ¡A ver, la madrina! A ver, niñas, una porra a la madrina porque le va a aventar la madrina ahora. ¡Una, dos, tres recio! ¡Chiquiti, una, la bimbomba! ¡A 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 la bimbomba! ¡No! ¡No, las niñas! ¡No, muchas, muchas! ¡Gracias! A ver una porra al papá porque va a echarle la corbata Nena, uno y uno, ¿sale? Es que ella ya tiene mucho A ver, ¿tú cuántos tienes tú? Yo no tengo nada A ver, ¿tú hija cuántos tienes? Yo no tengo nada No, 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 se los quites Déjaselo Tú cuántos tienes Yo no tengo nada ¿Y tú? Bueno, tres y tres Ahí va ¡Me gané nueve pesos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uy, qué maldito! ¡Esa ganó ocho! ¡Esa ganó ocho! ¿Está viva? Yo gané nueve ¡Ven, la teguera! ¡Ven, la teguera! ¡Ven, la teguera! ¡Ven, la teguera! ¡Otra! ¡Hay tres, la otra! A ver, padrín, unas palabras para los niños que están esperando que aviente otra vez el bolo Las arcas están vacías Se vacían las arcas Ya se pueden ir a comprar dulces ¡Jaja! ¡Woo! ¡Estraya! 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 Más información www.más.org 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 Más información www.más.org